Una paja ya a dormir, una paja ya a dormir, la paja de Vladimir Records Una paja ya a dormir, una paja ya a dormir Como dijo Vladimir, una paja ya a dormir, una paja ya a dormir Haceme una paja, una paja, una paja ya a dormir, ya a dormir, ya a dormir Haceme una paja, una paja, una paja ya a dormir, ya a dormir, ya a dormir La paja de Vladimir Records Sonando en todos los países del mundo porque todos se hacen la paja Una paja ya a dormir, una paja ya a dormir Como dijo Vladimir, una paja ya a dormir Haceme una paja, una paja, una paja ya a dormir Ya no lo miren.